Docentes y estudiantes en la comunidad La Jaiva del municipio de Castillo solicitan se ha culminado un centro escolar en la zona, el cual de acuerdo con sus declaraciones está en proceso de construcción desde hace ya cinco años, sin que las autoridades den respuesta a las precariedades en que allí se imparte docencia. Es una precariedad increíble, ya que esta obra tiene cinco años iniciada y estamos hasta con las aulas divididas y no nos toman en cuenta. Los baños, que aquí se utiliza eletrina y las puertas están en el suelo. Eso es con miles de precariedades que estamos realizando esta labor. No dicen nada, vienen y la observan y no dan respuesta. Nos preocupa porque estamos en una precariedad increíble, los niños no tienen espacio para recreo ni para nada. En las aulas divididas hay donde almuerzan y de todo, esto es increíble. En Cámara José Tifa para NTN, Joan Nicordero.